Amaya de España y Armando Manzanero de México, los dos grandes artistas juntos cantando. Armando Manzan mis sentidos a su sitio y queda en mí latiendo una actitud nostálgica. Después de hablar contigo, con la magia de sentirte en la distancia, se alborotan mis ardientes pensamientos y uno de ellos es correr entre las nubes y dejarse deslizar y desde allí mirar a mis deseos y tu anhelos por allá. Después de hablar contigo, de escucharte hace un momento por teléfono, regresa en mis sentidos a su sitio y queda en mí latiendo una actitud nostálgica. Después de hablar contigo, con la magia de escucharte en la distancia, se alborotan mis ardientes pensamientos y uno de ellos es volar entre tus brazos hasta la estrella polar. Y desde allí mirar como la luna se acaricia con el mar después de hablar contigo, querido. Para nosotros es una noche inolvidable. Gracias, Amaya. Gracias a vosotros. Saludos a España. De tu parte. Armando. Muchas gracias. Gracias. Viva México. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Vivamos la alegría de estar juntos una vez más en la compañía de grandes artistas la próxima semana, el próximo martes, después de Tele 13. Muchísimas gracias. Buenas noches y hasta entonces, si Dios quiere. Gracias.